Yo nací con un tomate. Mi cara todito rojo estaba, todito rojo era, así, grande y rojísimo era. Yo me llamo Dallis María Benítez Benítez. Mi mamá se llama María Nilsa Benítez, mi papá Aldo Luis Benítez Medina. Cuando tenía cuatro añitos, demasiado quería un hermano. Yo me imaginaba tener un hermano, jugar, irnos al parque, los dos juntos tener una pieza, pero a la vez sentía que me iba a poner celosa, pero a la vez demasiado quería. Ella se pasó jugando sola, se pasó en la casa sola. Ella era solitaria, o sea, ella vivió sola, ella creció sola. Ella demasiado quería, ella quería que se le regale un hermanito. Ella pensaba que un hermanito era un regalo. Cuando ella era pequeña y dibujaba una familia, dibujaba su hermanito, su mamá, su papá. Se pasaba ella soñando, queriendo tener un hermanito. Nosotros esperamos mucho con Santiago también. Casi cuatro años fue esperado eso. Y por fin se le concedió. Cuando yo le di la noticia a ella, gritó de alegría. No sabía qué hacer, mamá. Dios, ella feliz, feliz estaba. Ella desde el primer día del embarazo estuvo con su mamá. Cuando nació Santi, estuvo ahí 24 horas, ahora estuvo en el sanatorio con nosotros todo el tiempo. Prácticamente estaba acompañándole a su hermano día a día. Yo me emocioné muchísimo. Desde luego. Primera vez que le veía a un bebé tan chiquito. Tenía un cosito donde tenía para respirar. Yo le agarraba la manito, todas esas cosas y eso. Después mi hermanito se fue en otro piso. Tuvieron que llevarle cuidados intensivos a él. Estaba respirando 80% y le faltaba ese 20% para respirar bien por sí solo. Yo demasiado pensaba en él. ¿Dónde le llevaban? Si ya iba a venir. Él estaba en terapia. Él estaba en cuidados intensivos. Imagínate, él nació y ya vino con ese problema. No respiró bien y le faltaba un poco para saturar bien. Pero tardamos cinco días en el hospital. Entonces, mi hermanito ya estaba bien. Mi papá me dijeron que tenía una condición, síndrome de don. Yo no sabía qué era. Y me contaron que esos niños eran muy tiernos. Lo que nosotros buscamos realmente es que él tenga en su vida una mejor oportunidad, una mejor condición. Y ya le llevábamos a hacer el ejercicio de terapia y la estimulación temprana. Ahí tropezamos con el primer problema del costo. Las sesiones no son baratas y la cantidad de veces que tenía que ir de la semana. El costo iba a ser elevado para nosotros. Tenía que ir con neuróloga, tenía que hacerse estudio del corazón, tenía que hacerse estudio del lumar, tenía que hacerse estudio de la cabeza. Infinitas cosas. Entonces empezamos a conversar un poco sobre eso también. Porque esto no se puede llevar solo, ¿verdad? Acá ya no cuentas si tienes plata o no tienes plata. Necesitas de profesionales que te puedan ayudar. La neuróloga, ella era la que nos iba a decir qué hacer. Y ella me recomendó ver la forma de llevarla a Teletón porque todo lo que se le hace a ellos es muy costoso. Cuando nosotros presentamos la solicitud a Teletón, él tenía prácticamente cinco meses. Y nosotros empezamos a irnos con él cuando estaba él con siete meses prácticamente. Fue una gran alegría. O sea, Dalis desde el día uno estuvo con nosotros en la terapia, en todas las terapias. Nosotros cambiamos el horario de la escuela por el hecho que Dalis tenía que irse conmigo. Ahí había muchísimas camitas así chiquititas. Había muchísimas camas y arriba había como pelotas, todas esas cosas. Me encantaba el lugar. Mónica era la licenciada de la parte de fisio. Ella me insistió muchísimo. Hacele esto, hacele esto. Y yo venía y le hacía acá en casa. Él no estaba gateando todavía. Él se tiraba todavía por la panza. Se arrastraba y la licenciada Mónica, no. Vamos a ponerle esta almohada y con esta almohada vos le vas a poner en su panza, le vas a atar y así entonces él ya no se va a recostar. Venimos en casa y Santiago estaba colgado por mamá para bajarse en el piso. Y ahí Santiago nos paró más de gatear. ¡Bravo! Cuando Santiago cumplió un añito, se habilitó la zona de piscina para nosotros. Él estaba en hidroterapia. Estaba en el momento más importante, la parte de endurecer bien sus piernitas. Y bueno, y nos tomó la pandemia. Y yo me sentí muy mal porque yo quería irme todavía en Teletón. Porque él ya estaba entendiendo más. Él ya estaba en un proceso que ya entendía más. Muy grata fue la sorpresa cuando mi señora me decía que la gente de Teletón le llamaba, se comunicaba con ella, preguntaban por Santi cómo va su proceso. Teletón no nos abandonó nunca. La licenciada Adriana estuvo pendiente desde el principio. Y me inspiró ella para hacer el tema de las burbujas. Ese fue lo que a Santiago rapidísimo con ese aprendió, él a dar sus primeros pasititos. Él se paraba, se paraba chiquitito, pero se caía de nuevo. Ella no paró más de caminar. Camina muchísimo él. Y acá me encariñé muchísimo con mi hermano, pero muchísimo. A veces ni le soltaba, cada hora le doy besos y eso, y él me empuja o cualquier cosa. La verdad que Santiago yo creo que es un afortunado. Es muy afortunado al tenerle a Daris. Sí, ese le cumplió el sueño. Está muy contenta allá con su hermano, muy feliz. El hermanito que siempre quise. Así de juguetón, loco, como yo. Sous-titrage Société Radio-Canada